La Virgen Que me deje verme cerca de su sangre Porque el llanto que derramo llueve bastante Que en los ríos y los mares ya no cabe Si mi Dios me da licencia de amarla He de amarla aunque tenga otros amores Si el destino es sufrir por esa ingrata Aunque tenga que llorar como los hombres Muchas veces me pregunto yo solito Que no habrá otra mujer que a mí me quiera Pero luego me contesto pa' qué quiero Si yo a aquella le voy a amar hasta que muera Si mi Dios me da licencia de mirarla He de amarla aunque tenga otros amores Si el destino es sufrir por esa ingrata Aunque tenga que llorar como los hombres